A presentar el primer bloque, el primer bloque que tenemos, tenemos precisamente un plato fuerte, vamos a ver justamente el futuro de la hispanidad en positivo, donde vamos a dar un mensaje de optimismo sobre el futuro de esta gran comunidad que es la hispanidad. Voy a dar el paso a Paco Moreno del Collado. Paco, que es gestor de proyectos, articulista y divulgador histórico. Abra su micro y adelante, Paco. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, la verdad es que me ha helado muchísimo. Quería hacer un par de reflexiones. A muchas de las personas que están ahora mismo atendiendo a esta conferencia, resulta que les conozco desde hace años. No voy a especificar a quién, pero desde Lola, Magdalena, el coronel que es por francés, Alberto y más. Eso de alguna forma representa que había una inquietud por conocer y recuperar nuestra historia. Es decir, que todos coincidíamos en esa necesidad. Lo cual, gracias a la Asociación Cultural Héroes de Cavite, resulta que nos han juntado, que no es poco. Digamos, sumamos esfuerzos. Entonces, ese interés por nuestra historia, digamos, lo que hace es descubrir que, aparte de los hechos en sí, hay muchas más cosas. Es decir, hay una cultura común, hay una leyenda negra que es en gran medida falsa. Entonces, vosotros habéis oído muchas veces decir que el castellano es la lengua común, que tiene un gran valor, no solo cultural, sino económico. Bueno, pues, con estas, digamos, inquietudes históricas que tenemos todos los asistentes a estas videoreuniones, pues yo creo que hay posibilidad de, digamos, de recuperar unos lazos con países que, por estar al otro lado del océano Atlántico, nos parecían un poco lejanos. Y resulta que no, que incluso culturalmente son, no sé si decir primos o hermanos, pero es gente que vale la pena acercarse a ellos. O sea, y en plan positivo. O sea, como decía una frase que le copié a Lola, todos sumamos aquí. O sea, se trata de construir, de recuperar, pues eso, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra historia, y conseguir, pues bueno, el que seamos, no sé cómo decir, un país, no va a decir más poderoso, pero sí, digamos, más feliz, más hermanos. En fin, y eso es un poco por lo cual entiendo que la hispanidad, o sea, el fomentar en positivo, como dice el título de este bloque, de la hispanidad, yo creo que es algo que puede beneficiar a todos. Y si perjudica a alguien, es a los enemigos de España y a los enemigos de América. Y no quiero enrolarme más. Alfonso, prefiero dejar la palabra al siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Que lo presentes tú, Ángel. Presenta al siguiente. Vale, no, pues en primer lugar, bueno, agradecerle las palabras a Paco. La verdad es que lo conocí a través de la compañera Lola y la verdad es que es una persona, pues, un gran descubrimiento, es un compañero en la asociación erótica Vite y, bueno, una especialista en temas de la presencia española en el oeste, en Estados Unidos, en el Galeón de Marilas. Hace poco escuché una conferencia de él y no es ya lo que sabe, sino también cómo lo cuenta. Porque las cosas hay que saberlas y, si aparte, hay que saber también contarlas y él tiene esa tope de dudas. Entonces, eran muchas. Pues, paso la palabra a Alberto Abascal Toca, también es compañero de la Asociación Cultural de la Cauta Vite, es profesor y modera y dirige el grupo de Facebook La Leyenda Negra. Por lo tanto, Alberto, además de eso, es un gran aporte, un gran aporte técnico que tenemos en la asociación y un especialista por el tiempo que lleva administrando el grupo de Facebook La Leyenda Negra, pues, en ese aspecto. Y La Leyenda Negra, principalmente, es el principal caballo de batalla de esta asociación. Alberto, muchas gracias por estar aquí, cuando quieras. Bueno, pues, Ángel, Alfonso, muchas gracias por invitarme a esta reunión. Estoy encantado de estar con vosotros, faltaría más. Y, bueno, pues, agradecerle a la Asociación Cultural de la Cauta Vite, además, el esfuerzo que hacéis y todo lo que venís desarrollando. Un saludo a todos los asistentes y, bueno, a los que nos verán luego. Dar un poco, un par de reflexiones, como ha dicho Paco, ahondar en lo que ha dicho él, porque es verdad que tenemos mucha gente durante hace mucho tiempo. Ya tenemos aquí cosas en común y estamos juntos desde hace mucho tiempo. Y, bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño sumo con el título de nuestra pequeña mesa redonda, que es el futuro de la hispanidad en positivo. Entonces, yo podría preguntarme, ¿es positivo que la hispanidad tenga un futuro? Pues, vamos, estoy comienzo que sí, clarísimamente sí. Aunque también podríamos preguntarnos, por ejemplo, que si es positivo en sí mismo o es positivo para alguien. La respuesta también es evidente, es positivo para todos los hispanos, porque es muy importante que nos podemos permanecer unidos. En estos cuatro minutos, que, bueno, ya me quedarán dos, que tenemos que hablar, me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, en nuestro idioma. Que yo creo que es el legado más importante, entre otros muchos que tenemos, de esta hispanidad, de este futuro positivo que queremos buscar todos. Fijaros que nuestra lengua es nuestro lazo, nuestro nexo de unión. Como decía, como definió el idioma o la lengua Jesús González Maestro, dice que es una tecnología. Y entonces, esta tecnología es muy potente. Es la que nos permite comunicarnos. Y es muy potente gracias a la literatura que tenemos. Entonces, eso es un valor. Eso es un legado histórico que tenemos que conservar y que difundir. Seguro que mis compañeros hablarán también de nuestro legado histórico, los miles de oídos que tenemos, territorios conquistados, todas las hazañas, todo lo que descubrimos, nuestra cultura. Eso es todo súper importante. Pero yo creo que, más si me ahora, que está nuestra lengua, nuestro idioma, ha atacado. Por lo menos aquí en España, sabéis lo que está ocurriendo con la ley CELA, de máxima actualidad, ¿no? Que ya no va a ser ni obligatoria en todas las autonomías. Pues yo creo que ese legado tenemos que defenderlo. Tenemos que abogar por su lucha, por su defensa y por su extensión más allá de todo lo imaginable. Bueno, y como luego hablaremos muchas más cosas a los demás, pues nada, un saludo a todos nuevamente. Y doy paso a la siguiente. Y luego ya charlamos un rato y seguimos exponiendo ideas. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Pues muchas gracias, Alberto. Paso la palabra a Antonio Muñoz Ballesta, que es profesor de filosofía, lógica y ética, curista español y presidente de los Encuentros de Humanidades y Filosofía. Y bueno, es aquí vecino, está vecino del municipio de Cartagena, es Puerto Mazarrón. Y seguro que podremos realizar alguna actividad conjunta. Y es bueno siempre conocer personas comprometidas con la hispanidad. Y además de un perfil técnico como el que él tiene, pues cerca de donde vive. Porque cuando pase la pandemia habrá que hacer reales actividades físicas y habrá que conocernos, por lo menos, los que estamos más cercanos, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Yo soy nuevo aquí, pero en España estoy toda la vida, ¿eh? Apenas he salido de España. Para qué salir si luego hay que volver a España. Yo siempre digo que, no sé si se me oye bien, la primera globalización fue española, como sabéis, de Magallanes, cercano, y la ruta comercial que se abrió, como me cuenta la Roca Barea, pues en el Pacífico. Todo eso nos hace pensar que si el planeta Tierra no se llamara planeta Tierra, pues habría que ponerle un nombre más correcto, más exacto, que podría ser España, ¿eh? Planeta España. Porque lo de el hombre en la luna es mucha propaganda de leyenda negra norteamericana, estaría yo por decir, ¿eh? Porque es para apropiarse los americanos, hicieron, entre otras cosas, lo del hombre en la luna, el primer paso, y fotografiar a la Tierra y grabarla, ¿no?, desde la luna, como diciendo, nosotros somos el auténtico imperio. Pero realmente el imperio español sí que fue un imperio civilizador, como el de Roma, en gran medida, ¿no? Y todo eso hace de la Tierra, del español, un verdadero internacionalista, ¿eh? Yo no me considero español nacionalista al extremo, sino un español, por ser español, yo considero que es más internacionalista, ¿eh? Somos, estamos, hay españoles por todo el mundo, ¿no? Y siempre, vamos, hace 16 años, voy a ir reduciendo porque me enrollo, hace 16 años fui a Nueva York y no necesité hablar inglés, nada, ni en el taxi, ¿eh? O sea que el idioma, como ha dicho Alberto, es muy importante para la defensa actual, en la actualidad, de la hispanidad y de España. Porque, como sabéis, hispanidad es un término que empezó a escribirlo a lo mejor un amuno, ¿no?, en plan literario, pero el que le dio el significado filosófico es Ramiro de Maestu, el gran filósofo olvidado. Bueno, pues aquí se habla mucho de Ortega y Gasset, pero en realidad es Ramiro de Maestu, el popularizador del término de hispanidad, en defensa de la hispanidad, es su obra maestra, ¿no? Ahí lo que hace Maestu es hacer, pues, llevar a cabo su gran intuición de la hispanidad, ¿eh? De la hispanidad, aunque el nombre surja posterior, la hispanidad, el imperio español es el productor, el creador, de las Españas, ¿eh? Ya sea Argentina, ya sea Venezuela, ya sea Cuba, ya sea Filipina, ya sea España, ¿eh? Que venimos no tanto de Don Pelayo, que también, que también, de Don Pelayo todo fue degenerando, como decía un amigo mío, pues, venimos también de esa desaparición o caída del imperio español, y España es uno más, es un país más, como México, como Argentina, y tienen problemas también de separatismo que se deben combatir vigilando, cuidando y haciendo que todo el mundo hable el español, porque 500 millones de españoles, ¿no? De españoles que hablan español, pues, es el idioma realmente útil, ¿no? Como diría Jesús Maestro, es una pérdida de tiempo aprender idiomas particulares, que solo se hablan en cuatro valles, o en... es una cosa exótica, hay que ir a lo práctico, y como Maestu decía, el pensamiento tiene que ser un pensamiento siempre de acción, no quedarse en las tracciones. Maestu hablaba del problema de España, pero no como un problema solo metafísico, es un problema de los problemas que tenía España en su realidad social y política, cómo superarlo, cómo hacerla en el sentido moderna, pero en el sentido moderna española, no solamente materialista americano o norteamericano. era, como yo, un patriota atormentado, ¿eh? Un español es siempre atormentado, ¿no? Siempre se ha dicho que el español que habla mal de España es seguro que es español, pero hay que llevar mucho cuidado con la leyenda negra y, como ha dicho Rocavare, tenemos que empezar ya a hablar bien de España y hablar bien del español, ¿eh? que se hicieron muchas cosas más de civilización que negativas. Maestu, como he dicho, que es el que habla del hispanismo, ¿no? Y aquí estamos hablando de la ponencia de hispanismo y el futuro positivo del hispanismo, tenía una influencia de Nietzsche, no hay que negarlo que en esa época tenía influencia de Nietzsche. Nunca apoyó, como dicen, apoyó el racismo porque el español, las españolas y los españoles, además de internacionalistas, somos antirracistas, somos a favor del mestizaje. Eso no lo ha tenido ningún imperio, solamente nosotros, ¿eh? Somos a favor del mestizaje. Somos totalmente antirracistas, por mucho que nos digan por televisión que somos racistas. Y muchos episodios de xenofobia que intenten engañarnos. Un argentino cuando va a Uruguay se siente en casa. Nosotros cuando viajamos a México o a cualquier otro sitio nos sentimos en casa. Cuando yo voy a Barcelona a mis primos, estoy en casa, no estoy en otros, no considero racismo y cosas de esas. Maestro, como digo, quería una España, la soñaba una España mejor que recuperarse ese humanismo español, ¿eh? No vamos a entrar en eso. Bueno, pues a lo que yo quería llegar es que el hispanismo es un futuro positivo. Yo soy optimista. Se conseguirá. Estamos haciendo, por ejemplo, esto es un acto y se repiten muchos actos como este, muchas manifestaciones y actividades y protestas. Por ejemplo, yo mismo el verano pasado presenté un escrito al ayuntamiento de Cartagena diciendo que habían escrito mal, hay un escrito mal, unos recetos del viaje del Parnaso de Cervantes. No es singular renombre, sino es sin igual. Que el puerto de Cartagena en España es el puerto sin igual, que no había otro tan perfecto, tan beneficioso para la armada española, para derrotar al turco, al imperio otomano de Panto. Y presenté este escrito y que añadieran los siguientes versos de Cervantes, porque esos versos de Cervantes, si dicen, hablan del mar de Cartagena y cómo ayuda a defender al imperio español. También estoy por hablar con Ángel, con Ángel hablé hace poco, sobre el tema de pedir una estatua no muy lejos de donde se encuentra esto, ahí a la entrada, en frente al ayuntamiento de Cartagena, una estatua bien grande y bien hecha a Cervantes, para que todos los extranjeros que vengan en los cruceros no solamente vean héroes de Cavite, y haga una pequeña sonrisa porque ya sabéis que héroes de Cavite y tal, pues fueron derrotas, ¿no? Vean también a la derecha a Cervantes, que estuvo como soldado y como escritor defendiendo al imperio español, el de Panto. Y tengo contestación, me estoy alargando mucho, tengo contestación de la concejala de Cultura, diciendo que le parecen muy bonitas las ideas, pero que no sabe cómo va a conseguir el dinero para hacerlo y tal. Pero bueno, yo quería terminar simplemente diciendo eso, que la hispanidad, que es un término que se debe a maestro, es un pensamiento de acción y hay que estar haciendo siempre cosas, pensando y haciendo cosas para mantener la hispanidad y aumentarla siempre en positivo, siendo optimista. Pero a lo mejor lo dejo para el debate, yo no creo que maestro sea… No hay que olvidarlo, pero la hispanidad no se puede ahora mantener con las ideas de una monarquía, una iglesia católica o el ejército. Eso lo dejamos, si queréis, para el debate, pero yo tengo dudas sobre eso, sobre lo que pensaba el creador del hispanismo, sobre esas tres instituciones que podrían ayudar a mantener o aumentar o ser positivo el hispanismo. Y yo tengo dudas sobre eso. Entonces, sería cuestión de cambiarlas, como hacían nuestros navegantes, cambiarlo y actuar con inteligencia y rápida y solucionar la cosa y dar la primera vuelta al mundo, si es necesario. Muchas gracias a todos, encantado de conoceros. Muchas gracias, Antonio. Seguro que podremos colaborar. Y bueno, sí, Cavite es una derrota, pero las personas que murieron ahí o lucharon ahí merecen un reconocimiento. No solamente hay que hacer un reconocimiento a Cortés o a Pizarro, sino también a los últimos de Filipinas, a los de Cavite, a los de Santiago de Cuba. Entonces, pues, todos son soldados de España y todos han luchado con España, por España, independientemente de cuál sea el resultado. Pero sí, como tú dices, hay que hacer algo por Cervante o por Juan de Austria en Cartagena y hay que sumarnos a las iniciativas que puedan surgir, por supuesto. Pues, paso la palabra a Daniel Arbera Salonso, es periodista, escritor, divulgador y por su perfil técnico podría estar en cualquiera de los grupos que tenemos aquí. Pero bueno, hemos contado con él para este de la hispanidad en positivo y cuando quiera, Daniel, cuéntanos tu experiencia, cuéntanos cómo podemos construir una hispanidad en positivo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso Ángel, por contar conmigo a la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Gran labor, sin duda. Esto ya es positivo, que estemos aquí todos. Algunos os conozco, yo os admiro y a otros no, pero bueno, encantado de estar aquí con vosotros apoyando. Vamos a ver, yo lo que tú dices, yo soy periodista, yo soy un mero juntaletras, como me defino, ¿vale? Pero con inquietud y amor por nuestra historia. Esa historia tan grande y tan mancillada, ¿no? Por propios y por extraños, ¿no? Por extraños y también por propios, valga la redundancia, ¿vale? Y eso es, digamos, la singularidad que tenemos en este país, ¿no? Y sobre todo me interesa, o sea, me interesa toda nuestra historia, porque para mí no tiene parangón. Y ese es otro hecho positivo, ¿no? Para hablar en positivo de ese legado hispánico. Sobre todo en América. A mí me interesa mucho lo que ocurrió a partir del 12 de octubre de 1492, porque yo considero que eso cambia la historia de la humanidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues, aquellos castellanos, aquellos españoles, nadie explora más tierras, más océanos, ni descubre más latitudes, ni puebla, porque aquella gente va a perpetuarse, va a poblar, a mezclarse, a configurar una sociedad nueva en América, ¿no? Al otro lado del océano. Y, bueno, eso es lo que yo trato de contar, pues, humiblemente, en artículos, en libros y demás. Y, mira, ayer, por ejemplo, pues, yo estuve dos horas en otra, pues, entrevista, en otro live, ¿no? Hablando de mi libro, Conquistadores Olvidados, donde yo rescato, pues, eso, del olvido, ¿no? A algunos de aquellos que cruzan el océano en busca de una vida mejor, de aventuras, bueno, de mejorar su existencia. Y, bueno, quiero deciros que yo detecto, me imagino que a lo mejor también nos pasa a algunos de vosotros, un mayor interés por nuestra historia. Quizás porque, como nos la contaron mal, o no nos la contaron, básicamente, yo soy de la EGB, en fin. Bueno, en fin, pues sí, pues, Cortés, Pizarro, Tresto, Picazos, un día de Valgoa, a lo mejor, y poco más, ¿no? Ya de los últimos filipinos, esta cosa, pues, nada. Y, en fin, yo detecto últimamente que hay más interés, ¿no? Uno después llega donde llega, puede vender más libros o menos, pero sí que detecta que hay más inquietud y la gente quiere conocer más episodios de nuestra historia, que, pues eso, que no se los contaron, o que solo oyen, pues, más que nada, pues, ataques neurolegendarios basados en tópicos. Pues que ya sabéis, la leyenda negra siempre tiene un porcentaje de realidad, un 5%, y de ahí se engloba y se generaliza, ¿no? Como que España fue lo peor de todo el orden, ¿no? Cuando me parece a mí más bien lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso quiero ser positivo, pese a los ataques continuos y, en fin, e incluso a nuestra propia lengua y nuestro propio territorio, ¿no? En fin, para hacérselo mirar. Pero, bueno, también, no sé, hay que tener esperanza y seguir entre todos, pues, cada uno aportando su canito de arena y seguir participando en nuestros foros y en cuantas iniciativas, pues, vayan en esta dirección. Pero yo, de momento, es lo que os puedo contar, de momento. Pues, muchas gracias, Daniel. Y, bueno, ya a partir de ahora se genera un debate, como vamos un poco justo de tiempo, si os parece, durante un cuarto de hora, son... y 48, pues, bueno, un cuarto de hora. Comentáis, bueno, quien quiera tomar la iniciativa, pues, que empiece comentando y ya los demás entráis en el juego. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar una cosa. Me alegra mucho que haya aquí un periodista que escriba. Me alegra mucho que haya un jurista, porque todo esto son aproximaciones diferentes a un problema, que es conocer y divulgar la historia. Porque yo creo que las cosas no solamente tienen que estar escritas por auténticos especialistas, porque eso es necesario, es un conocimiento necesario. Pero tienen que llegar a la gente. Y tienen que llegar a la gente en formas, pues, digamos, accesibles. O sea, en artículos, en libros, en películas. Que se puedan asimilar. Porque, evidentemente, en esta vida no se puede saber de todo. Y, sin embargo, ahora estamos hablando de un tema que yo creo que puede condicionar mucho nuestro futuro como país y las relaciones con los países del otro lado del charco. Entonces, bueno, simplemente, Daniel, ya puedes decirnos cuáles son los libros que has escrito para aprovecharnos de ellos en algún momento dado. Es decir, solamente quería comentar esto. Gracias. Muy bien. Pues, yo al hilo de lo que comentas, en fin, pues sí, yo escribo artículos sobre el episodio de la historia de España. Rescato, bueno, estoy escribiendo ahora una serie de mujeres en la historia, pero no porque esté de moda, sino porque, bueno, también muchas de ellas cruzaron el océano, y es un tema que está muy olvidado. Porque, precisamente, ese componente femenino también humaniza, en parte, y desmonta, pues en buena medida, esa leyenda negra de hombres sanguinarios, saqueadores de oro y violadores de indias. Porque, si bien es cierto que al principio, pues la mayor parte eran varones, lógicamente, casi desde el principio también hubo mujeres en las indias en América. Y después viajaron, se establecieron allí, formaron familias y sociedades, pues, criollas y de todo tipo. Y en cuanto a lo que comentabas, bueno, pues mira, yo ahora tengo dos publicados. En últimos, Conquistadores Olvidados, donde rescato, pues, 20, 20, 22 episodios breves de algunos de los que cruzan el océano. Y algunas, bueno, de las aventuras y desventuras que les ocurrieron por allí, tratando de tener un mínimo de rigor y documentarme. Hombre, aquí no será por fuentes primarias archivísticas que tenemos en España, ¿no? Es brutal lo del archivo de India, ¿no? Entonces, bueno, pues cuento yo algunas pinceladas para, pues, desmontar mitos, también tratar de entender a estos personajes hace 500 años, ¿no? Porque ahora, desde el siglo XXI, pues, claro, todo nos parece, digamos, muy feo y muy oscuro. Incluso, pues, en fin, a veces, pues, se tira por lo fácil, ¿no? Y todo se condena con una rapidez, pues, que es absurda, ¿no? Porque si realmente quieres conocer la historia, tienes un poco que meterse en la época y en la mentalidad, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer. Y ahora, mira, precisamente estoy revisando un próximo libro mío, que espero que salga en primavera, donde rescato a uno de aquellos personajes que es muy poco conocido y que apenas se ha escrito nada, ¿no? Y también estuvo por la América Hispana en el siglo XVI y confío en que sea una historia que llame la atención. Porque también yo lo que quiero es, pues, eso, de no quedarnos en Cortés y Pizarro, ¿sabes? Hay muchísimos personajes, no solo conquistadores, por supuesto, porque la presencia de España en América se larga durante tres siglos, ¿no? Y ahí está la obra también, ¿no? El legado hispanico de un idioma, una cultura, una fe, unas instituciones, unas leyes, unas universidades, todo lo que se hace en América. Y, bueno, ahí estamos, ¿vale? Yo quería preguntarle, Antonio, es que antes no lo entiende muy bien, como sé que sabe mucho de filosofía, que he visto algún vídeo suyo. Has dicho antes que Maezu se reflejaba en Nietzsche, que la había influido. Pero no sé si para bien o para mal, porque yo quiero recordar que Nietzsche decía que España quiso demasiado. O sea, que muy bien no le caeríamos al señor Nietzsche. Bueno, antes que me contestes, voy a dar una cosita, un minuto. Bueno, como antes, Ángel, yo soy moderador en el grupo de Facebook La Leyenda Negra y hay unos 24.000 miembros o 25.000, o sea, hay bastante gente. Y es verdad que muchos están ahí por estar y, bueno, participa bastante gente. Una pregunta o un post o un... O sea, una de las cosas recurrentes, perdón, que hay, es siempre el tema de genocidio, el tema de que España era un imperio depredador. Viene aquí muy al caso nombrar, citar a un filósofo, seguramente el mejor filósofo español del siglo XX, al que Antonio también me consta que le conoce perfectamente porque él precisamente forma parte de una de sus oleadas, que es Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, en un libro que yo siempre recomiendo en La Leyenda Negra constantemente, el de España frente a Europa, frente a Europa, hace una definición súper clara de lo que son los imperios generadores y depredadores. La mayoría de las personas que están en esta página piensan que España fue un imperio depredador y no saben lo que significa precisamente lo contrario, que es generador, que fuimos generador de riqueza, de cultura. España iba allí y los conquistadores cuando llegaban a América, Daniel lo sabrá perfectamente porque me interesa mucho el tema de Hispana América y ha escrito varios libros sobre eso. Lo primero que hacíamos era montar un cabildo, un juzgado, o sea, llevábamos todas las instituciones, aparte de las infraestructuras. Entonces, eso es un imperio generador 100%. Nuestro imperio era católico, del griego, católicos, universal. O sea, que nunca, no se puede, allá de llevarnos el quinto real, que eran los impuestos, como se hacía, pues, en Valladolid o en cualquier sitio, ¿no? Entonces, esto me da a obtener dos conclusiones. A ver si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que sí que vamos a coincidir todos. Poco vamos a debatir tarde. La primera conclusión y la más aberrante es que nos han escrito nuestra historia. Esto no me lo he inventado yo, sabéis que lo han dicho muchísimos historiadores desde hace años. Estamos todos de acuerdo, yo creo, en eso. Nos lo han escrito, nos lo han escrito los anglosajones, los franceses o quien sea. Y aparte que esta historia que nos han escrito, encima, claro, la han escrito como el saldo a la gana. Nos hemos creído que éramos un país de segunda. Nos hemos creído que éramos un país basado, brusco, vago. Eso cala en la sociedad y al final te lo crees, ¿no? Acordaros, cita esta famosa que el caradura este del masón de Moviliel, ¿qué se le debe a ella? Pues lo habéis nombrado, ha dicho Daniel, Paco, es que, a ver, es que nos deben todo, es que Felipe II reinaba en un cuarto de la población mundial, es que no se entiende una España, perdón, no se entiende un mundo sin España. Entonces, pues bueno, pues hay que intentar darle la vuelta a esta situación. Bien, por alusión a la primera pregunta de Alberto Bascalsi, obviamente yo fui amigo del gran maestro y filósofo Gustavo Bueno y estudié una de esas oleadas y ya en el año 2002 lo invité aquí a Puerto Mazarrón aquí al lado de una conferencia en defensa de España porque acababa de salir tres años antes España frente a Europa que en realidad él quería llamarlo España contra Europa pero la editorial no le dejó poner España contra Europa. Yo pienso que también mucha parte de Europa era España y nosotros somos más europeos que antes que muchos europeos. Pero yendo a la pregunta concreta tuya Maestu, Ramiro Maestu que es el que realmente populariza la hispanidad, el término hispanidad y con su defensa de la hispanidad admiraba, y estaba muy influido por Nietzsche pero Nietzsche era irracional, o sea, tenía cosas muy irracional y Maestu era muy inteligente, solo se quedaba con las cosas que realmente le interesaban y coincidían con su esencia española. De Nietzsche solo coge su voluntarismo, no el superhombre ni el eterno retorno ni cosas de esas, solo coge su voluntarismo, el avance que tiene el español el ser internacionalista, el ser conquistador, eso es lo que asombraba a Nietzsche, por eso dijo Nietzsche, la interpretación correcta de Nietzsche cuando estaba muriendo se parece ser que dijo eso, el elogio a los españoles por su por su valentía, por su valentía y su y su civilización, es decir, son imperios, España fue un imperio, imperio generador, el único imperio generador así que que podemos compararlo. Gustavo Bueno decía que la Unión Soviética también era generador, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con eso con Gustavo Bueno, pero en cierta forma también, sí, o sea, nosotros cuando íbamos a nosotros no, de donde los españoles de esa época fundaban hospitales, universidades, plazas, hacían cosas de civilización, o sea, eso generaba e incluso generaba naciones después, generaron naciones o estados más o menos estables, pero entre ellos España, donde estamos nosotros, España de este lado del charco. La constitución de la PEPA en 1812, si recordáis, hablaba de españoles de uno y otro lado del Atlántico. Bien, no sé si hay más debate, pero si es un imperio generador y esta es la interpretación que hay que darle a lo de Nietzsche. Yo, por mi parte, en el debate quería hablar de aquello que decía Maestu, de que el ser es defenderse, el ser es defenderse, ¿no? Pero hoy en día, si él, ya sabe que murió al principio de la guerra pues lo fusilaron en el 36, lo fusilaron de mala manera, ¿no? y se perdió un gran filósofo y cabeza pensante de España, ¿no? Es vitoriano Maestu. Bueno, pues él decía que ser es defenderse, hay que defenderse no solo para resistir y el pueblo español ha estado resistiendo toda esa leyenda negra que ha dado por la élite extranjera o incluso francesada, ha estado resistiéndose. Pero ahora, ahora en 2021 tenemos que ir al ataque, no tenemos que ir al ataque con violencia, no es necesario ahora ir al ataque con violencia, pero sí hay que llamarle la atención, tenemos que llamarle la atención, primero, a la monarquía, no se puede tener un jefe del Estado que no defienda la nación, la unidad de la nación y dé malos ejemplos de corrupción a las nuevas generaciones, entonces, eso puede llevar a una república que si no es una república presidencialista y con virtudes pues puede poner en peligro, las dudas que he dicho antes, puede poner en peligro incluso, pues como está poniendo ahora la lengua española, en España, en provincias de España. También la iglesia católica hay que llamarle la atención, yo no soy quien para llamarle la atención, a nadie, y menos al papa, o a uno o a los obispos de Cartagena, porque está en Murcia y no está en Cartagena y muchas cosas más, pero ¿por qué la iglesia católica defiende el separatismo vasco y el separatismo catalán y el resto de los españoles estamos como si eso no estuviese ocurriendo y tenemos que afrontar la realidad, o sea, cuando vamos a la iglesia a misa en Sevilla, pues a nadie se le ocurre pensar que los obispos o cuando estaba se tienen en el País Vasco o la iglesia en Cataluña, pues no es precisamente defensora de la hispanidad, ¿no? Os lo dejo eso para debate. Y el ejército... Acuérdate, Antonio, que lo cita siempre Pedro Exua, que ETA se fundó en un sitio y lo decía también Gustavo Bueno siempre. Bueno, sí, que decía que está totalmente hay libros con pruebas y tal, que la ETA se creó en un seminario de cura, claro, y luego se radicalizó con muchas facciones ideológicas de izquierda, claro, pero que hay que llamar la atención a la iglesia española, de alguna forma, que continuamente decía Carl Smith que se adaptaba a todo, la iglesia se adaptaba a todo y por eso iba durando tantos años, decía una cosa y luego decía otra, pues lo que hay que hacer es decirle que se aclare, porque si no se aclara eso es malo, es negativo, no positivo para la hispanidad y para España. y el ejército otro tanto, el ejército otro tanto, pero el ejército es una cuestión mucho más difícil, hay que ir poco a poco porque con la OTAN, la entrada en la OTAN, pues no tenemos un ejército patriótico, bueno, parece mentira que se pueda decir eso, pero si tú estás en la OTAN pierdes cierta soberanía en tu ejército, no es que sea yo favorable a un ejército autárquico fuera de la OTAN, a lo mejor es mucho más difícil defender las fronteras con Marruecos si no estamos en la OTAN, pero bueno, aunque estemos en la OTAN tenemos que ser orgullosos los españoles actuales de defender un ejército español soberano como hacen los franceses o en la OTAN, que no ser tan vasallos del imperio depredador norteamericano, el imperio que va extrayendo y entre otras cosas el imperio americano construyó la transición, estuvo construyendo primero el desarrollismo franquista y luego construyendo también la transición hasta conseguir también tener un estado de partido, como decía Trevijano y no tener una república constitucional. bueno, eso sería lo positivo del hispanismo para mí, es decir, tener una monarquía hispana de verdad o un presidente de la república elegido por toda España, tener una iglesia católica que de nuevo nos defienda y que no se comporte tan traicioneramente con España, con su unidad, y tener un ejército como lo es, un ejército patriótico. Vale, pues muchas gracias por vuestras opiniones, por vuestra participación, muchas gracias Daniel, Antonio, muchas gracias Alberto, Paco. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!